es presentado por Oxxo Care Cleaner revolucionando el concepto de la tintorería Seguimos con más noticias y los resultados de los comicios de este martes en Wisconsin determinaron la baja intención de votos hacia los precandidatos presidenciales estadounidenses Hillary Clinton y Donald Trump fueron derrotados en estas reñidas primarias por los aspirantes Ted Cruz y Bernie Sanders El republicano Ted Cruz y el demócrata Bernie Sanders lograron una importante victoria el martes en el estado de Wisconsin Cruz derrotó a Donald Trump por 48 a 35% y calificó su victoria como un momento crucial para Estados Unidos Esta noche es un grito de guerra es una llamada de los hombres y mujeres trabajadores de Wisconsin al pueblo estadounidense Tenemos una opción, una opción real Estoy cada vez más convencido de que nuestra campaña va a ganar los 1,237 delegados necesarios para obtener la nominación republicana Trump sufrió la derrota más grande hasta el momento lo que aumenta la posibilidad de una convención republicana dividida en Cleveland el próximo mes de julio Estamos haciendo una excelente campaña, soy el número uno por mucho pero nadie habla de los votos Estoy millones de votos arriba de cualquier otro precandidato Los resultados de las primarias demócratas también siembran algunas dudas sobre la supuesta inevitabilidad de la nominación de Hillary Clinton Muchas personas intentan dividir y enfrentar a los estadounidenses Me gustaría que todos experimentaran el ambiente en Nueva York y a mi colega que es de esa ciudad ojalá y saliera de su torre y recorriera las calles de Nueva York y se diera un tiempo conociendo a las personas de aquí Sanders, declarado ganador por unos 10 puntos sobre Clinton, 55% a 45% ha triunfado en 7 de las últimas 8 elecciones primarias y asambleas partidistas y aunque el margen de delegados entre ambos es grande a favor de Clinton el impulso le apoya de cara a la crucial primaria de Nueva York el 19 de abril Si despertamos a los estadounidenses y si la clase media y trabajadora los adultos mayores y los jóvenes se alzan pelean y salen a votar masivamente no hay nada que no podamos lograr Pero a pesar del buen momento de Sanders la desventaja frente al número de delegados de Clinton parece irreversible La Casa Blanca transfirió fondos de la lucha contra el ébola para el combate del Zika El país se prepara para enfrentar los riesgos de expansión de este virus que llegará con la época del verano La temporada de reproducción de los mosquitos está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos La Casa Blanca y las organizaciones para la salud buscan no solo la manera de crear conciencia y prevenir el contagio sino también los fondos para proteger a las mujeres embarazadas y para promover la investigación sobre el virus Zika Durante una conferencia en Atlanta los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos señalaron que una de sus mayores preocupaciones es la isla de Puerto Rico Nuestra primera línea en la batalla contra el Zika en Estados Unidos es Puerto Rico y estamos muy intranquilos de que Puerto Rico pueda tener cientos de miles de infecciones de Zika y potencialmente miles de mujeres embarazadas infectadas con Zika Tom Frieden, el director de los centros agregó que otro de los retos importantes es la falta de financiación Bueno, yo creo que es seguro decir que ningún estado puede decir que tiene suficiente dinero y personal para responder con eficacia hoy porque este es un gran desafío A principios de este año el presidente Barack Obama le pidió al Congreso más de mil millones de dólares para combatir el virus Zika en Estados Unidos y el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan respondió que el gobierno federal tiene mucho dinero y que puede utilizar los fondos de emergencia que estaban destinados para combatir el ébola en el Zika Sin embargo, los CDC dicen que esta plata ya se usó para prevenir otra epidemia de ébola Alrededor de 68 organizaciones de salud agencias federales y el presidente Barack Obama le han pedido nuevos fondos al Congreso para disminuir la propagación del virus Zika en Estados Unidos Ahora queda por ver si después de su receso el Congreso toma medidas en el asunto Cristina Caicedo Smith Voz de América, Washington Y de inmediato revisamos información en materia de arte y espectáculos con Laura Estrada Hola a todos Siempre es un gusto saludarles Yo soy Laura Estrada y les presentamos las noticias más impactantes del mundo del espectáculo El legendario actor de Fiebre del Sábado por la Noche y Vaselina John Travolta de 62 años sorprendió a la audiencia del show de Ellen DeGeneres al ser entrevistado junto con su hija Bella de 16 donde aclaró que no se mete para nada en las citas amorosas de su famoso padre La chica que acudió al programa con su madre la también estrella del cine Kelly Preston acompañó a su papá estrella aclarando que desconoce si este sale con alguna chica o está enamorado de alguien en particular La polémica cantante Miley Cyrus de 23 años compartió en su red social curiosas imágenes donde aparece con varios rasguños de su gato y con sangre en la frente y el brazo para sus 40 millones de seguidores en Instagram la artista habló de la mala experiencia vivida con su mascota aunado al lanzamiento de forma independiente de su quinto álbum de estudio y participación como asesora en la décima temporada del reality show La Voz Los legendarios integrantes de la banda Rolling Stones Mick Jagger Kate Richard Ron Wood y Charlie Watts celebraron cinco décadas de rock and roll juntos con una completa exhibición retrospectiva de su vida integrada por más de 500 objetos de la banda en la prestigiosa galería Sachi de Londres y que se extenderá hasta el venidero de septiembre acompañados por sus esposas y niños incluyendo a la esposa embarazada del integrante Ronnie Woods cientos de aficionados lo rodearon para celebrar su éxito durante cinco décadas consecutivas y cerramos las notas del espectáculo con la conmemoración de los 22 años de la muerte del integrante de la banda Nirvana Kurt Cobain referencia del movimiento musical de los 90 Grunge y quien fuera encontrado con un tiro en la cabeza por un electricista un 5 de abril de 1994 la muerte del artista adicto al alcohol y la heroína supuso una auténtica conmoción para el mundo de la música al ser reseñada por el periodista de la revista Rolling Stone David Fricke quien aseguró que la generación Grunge perdía a su John Lennon y así llegamos al final de las noticias del entretenimiento por hoy gracias por su sintonía y así llegamos al final de esta ronda informativa en noticias El Venezolano TV este programa fue presentado por Grupo Editorial El Venezolano decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics de Donatella Cosmetics